¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy tenemos la segunda parte de la guía de traedo Cómo comenzar con el pie derecho en el FIFA 22 Trajimos la primera parte con Guille que es un traeador profesional que nos va a hacer ganar un montón de monedas Y nos va a explicar más o menos qué es lo que tenemos que hacer para comenzar con una buena cantidad de monedas Sobre todo con la web app Hoy vamos a especificarnos o apuntar solamente a qué vamos a hacer en las 10 horas de acceso anticipado En la primera clase dijimos qué hacer en el primer día de la web app que ya es este 22 Ya estamos a muy pocos días de la apertura de la web app Entonces Guille explícanos, preséntate de nuevo Les voy a dejar sus canales, sus redes, tiene un canal VIP de traedo para que lo contacten En los comentarios de la descripción del video y también en el primer comentario de este canal Ahora Guille por favor explícanos qué vamos a hacer después de ese primer día Que la clase la voy a dejar por acá en las tarjetas, la primera clase de traeos Muy bien Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, perfecto Bueno, quería mencionar algo que de hecho hicieron un comentario en la primera clase y se me olvidó de decirlo Ya ¿Qué pasaría si por ejemplo la web app y el EA Play salieran al mismo tiempo? Que no lo mencionamos en ese momento Cierto, cierto Tienes estas situaciones, mira Si la web app sale antes que el EA Play Y la previsualización sale con el EA Play y no con la web app Los chipbeats que compramos los venderías previo al EA Play ¿Por qué? Porque posiblemente exista un pánico en las cartas Vale Porque la gente cuando entra al EA Play y ve los sobres de las previsualizaciones Verá, por ejemplo, que le sale un Joe Gómez ahí Y lo que pasará es que las cartas que tenían o las cartas que va paqueando La gente los va vendiendo mucho más barato para comprar ese Joe Gómez que ven ahí Vale Ahora, tenemos el caso de que la previsualización de sobres sale con la web app Y la web app sale antes que el EA Play Ahí sería igual Sería lo mismo del video Vale, sería lo mismo del video Claro, claro, claro Entiendo, entiendo Vale Claro, porque nosotros supusimos en el primer video que la web app salía horas antes de las 10 horas de acceso anticipado ¿No? Sí, sí, sí Vale Y por último tenemos el último caso Que sería si la web app y el EA Play salen al mismo tiempo Ya En ese caso sería básicamente lo mismo del video Solamente que la velocidad con la que el mercado subiría sería un poco mayor Digamos que sale el EA Play y los chivists tardan en subir 3 horas desde que los compraste Ya Ahora subirían en una hora, por ejemplo O en hora y media Sería un poco más rápido Ya Entonces hay que recomiendo Que ya que tengas tu lista de chivists Vayas teniendo un ojo Y por ejemplo Si vas teniendo yo que sé 20k y ves un chivist que cuesta eso Yo te recomiendo que lo compres Ya Ténlos ahí Tén el ojo en esas cartas Perfecto Ahora sí Podríamos seguir con lo de la Después de lo que sería el EA Play Vale Cuando sale ya el EA Play Si es primero la web app y luego el EA Play Venderías los chivists que compraste, ¿no? Ya Una vez que tengas vendido todas tus cartas Harías lo que vendría siendo método sombra y cazador Por si no lo conocen Básicamente te lo explico a gran escala Porque aparte tengo la guía en el canal de Discord de César Ahí subí las guías de estos métodos Ahí está un poco más a detalle Y puedes verlo con ejemplos y todo, ¿no? Lo primero que tienes que tener en cuenta para este método Es que las cartas con cazador y sombra Te venden más caras que sin estilo de química Vale ¿Por qué? Porque te sale más barato comprar la carta ya con sombra o con cazador Que a comprar la carta y luego el cazador y aplicarlo Claro Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto? Nosotros buscaremos cartas que tengan sombra a precio sin ella Por ejemplo Vale Supongamos que Cancelo te cuesta unas 20k, ¿no? ¿Qué harías tú? Vas al mercado y buscas Cancelo con sombra Y posiblemente te cueste unas 27, 28, 29, 30k Ojo, vale La gente, conforme vaya terminando de jugar Sus 10 horas de EA Play, por ejemplo Juegan una hora y dicen Ok, ya no quiero jugar más Te va a comenzar a vender esas cartas con sombra Al precio de Foodbin Y hasta mucho más barato Con este mismo caso, en vez de que te lo vendan a 20k Te lo pueden vender a 19k o 18k con sombra Uy, interesante Ahí tú tienes que comprar sí o sí Porque la gente quiere deshacerse las cartas rápido Para tener las monedas, las monedas, las monedas Porque tienen miedo de que les bajen las cartas O de que pueda pasar algo con sus cartas O porque quieren probar nuevas cartas Depende Hay muchos factores Dato importante Me gustan mucho las cartas hasta un precio de 30k como máximo Más allá no me meto mucho con esas cartas Para hacer este método 30k como máximo, vale Vale, sí Sí, yo también, ¿no? Porque no tiene tanto sentido comprar una carta carísima Tampoco por el tax, ¿no? Exactamente Porque el tax te cuesta Es de 1.5k Vale No es mucho Claro Ahora, al inicio Son pocas monedas por así decirlo Lo que estás ganando Pero es muy valioso Es muy valioso hacer esas monedas al inicio Vale Entonces, ¿qué harías? Entras ese día a Foodbin Pones jugadores Y te vas a Populares Verás cartas caras como Rashford y así Pero obviamente tú te vas a centrar en cartas como máximo 30k Exacto Ahora, otro dato muy importante que tienes que tener en cuenta Y esto te hará ganar todavía un poco más de monedas Es que por ejemplo Si ves a un MC Con sombra, digo con cazador A 20k Y se vende con cazador en 30k Y aparte Tiene cambio de posición Y se encuentra como delantero centro Esa carta se va a vender todavía mucho más cara ¿Por qué? Porque por tema de química te entra a tu equipo Claro Entonces, en vez de venderla por ejemplo a los 30k Que te cuesta con cazador Los venderías como a 32k o 33k Claro Que es mucho al inicio del juego, obviamente Sí, 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 claro Ahora, vámonos con otro método Sería el método Foodbin Ya Lo hacemos ahí Entramos a Foodbin, obviamente Y vamos a los SBCs activos Ya Ya vimos que están los SBCs avanzados ¿Qué haríamos? La ventaja de esos SBCs es que te piden requisitos Un poco extraños y muchos al inicio Vale, vale Te piden, por ejemplo Una nacionalidad con Nueve ligas distintas O tres nacionalidades con Once ligas distintas Vale, sí me acuerdo De ese estilo Para ello también Por eso dije en el anterior video Que compráramos cartas De nacionalidad top En una liga extraña Porque también sirve para venderlos En estos momentos Claro Ahora Para el método Foodbin Iríamos a buscar la solución más barata Y posiblemente si tienen más likes esa solución Las cartas suban mucho mejor ¿No? Claro Entonces Lo que harías es Entras a la solución más barata Y vas a revisar Y vas a buscar ¿Cuál carta Es muy necesaria para esa solución? Carta que te dé link verde con este Este, este Que sea lateral Que sea brasileño de esta liga Por ejemplo Que sea un brasileño de la liga rusa Y te linqué con el central Y que te linqué con el medio Claro Sabes que ese lateral Es el que tienes que ir 100% Ya Entonces Digamos que ese lateral Se encuentra en mil monedas Yo sé Que lo tengo que comprar sí o sí Porque es necesario en esa solución Y En cinco minutos De que salga la solución Se va a poner En tres Cuatro O cinco K Se pondrá mucho más caro De lo que tú lo compraste Vale, claro Y la solución entonces Tenemos que estar atentos A cuando lo suba Atentos, perdón A cuando lo suba a Foodbin Sí Por ejemplo Vas a ver Que esos CBCs avanzados Tienen muchas Sub Sub plantillas Por así decirlo Y por ejemplo Entras a la primera Y refrescas Si ves que no hay solución Nueva Entras a la segunda Y refrescas Así es Y hasta que te encuentres Porque va a llegar un momento En el que va a salir Una solución nueva Ya, claro Entonces Ahora digamos Que está el caso De que La carta Está en Está mucho más cara No está en mil monedas Digamos que está en Tres mil monedas Vale Yo no la compraría ¿Por qué? Porque posiblemente Ya haya salido En muchas soluciones Previo a ello Y en cualquier momento Foodbin Te va a actualizar El precio Claro Y Te va Bueno Obviamente Si te has dado cuenta La solución más barata De Foodbin Realmente no es la solución Más barata Es la solución más cara Pero ¿Qué pasa? Que Foodbin Actualiza mucho después Claro Y cuando Foodbin Actualiza Te vas a dar cuenta Que esa solución más barata Entre comillas Se vuelve la más cara Claro Exacto Por todo en toda por ella Eso no tendríamos En esas cartas muy caras Ahora ¿Qué vamos a hacer después? Te puedes adelantar A los precios A las cartas Te puedes adelantar A comprar esas cartas Porque habrá Por ejemplo Ese día te vas a meter Yo que sé Una o dos horas Tradeando Y vas a ver Que va a haber una carta Que va a salir mucho En esas soluciones La vas a anotar En un papel O donde quiera Porque Yo te pongo un ejemplo Del día 2 al día 3 Que hice en FIFA 21 Ya Había una carta Que Yo la vi en el día 2 En muchísimas soluciones O sea Salía en casi todas Y por la noche Se puso a descarte Yo la compré Como en 400 monedas Si no me equivoco Ya Y compré como 10 cartas De esas Y yo sabía Que se vendía En 3.5 Y 4K Más o menos Entre 3.5 Y 4K Claro Los listé Por la noche Y cuando desperté Se me habían metido todas Oh Vale, vale Porque me adelanté A ese momento Porque es una carta Que siempre Si no es necesaria Claro Como se van actualizando Las soluciones O sea Como se van actualizando Las soluciones Yo me imagino que Hay una carta Que se compra mucho Por ejemplo En la tarde Pero después Como se actualizan Las soluciones Esa se deja de usar Y en cualquier momento Y en cualquier momento Van a volver a ponerla Van a volver a poner Claro Exactamente Va a llegar algún momento En el que no te va a funcionar O sea De por ejemplo De 10 veces que lo intentes No te va a funcionar una vez Claro Pero 9 veces Si te funciona Exacto Ahora Están estos casos En los que te puedes adelantar Y Tienes otra opción La opción de refrescar Las plantillas Y revisar si ya hay Nuevas soluciones O tienes la opción De snipear ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo Si ves que la carta Está en En foodbin Te marca que está En 950 monedas Te metes al mercado Y realmente está En 3K Ya Tú vas a snipear En 950 O en 1000 monedas Claro Porque hay gente Que solo ve el precio De foodbin Exacto Hay gente que solo ve El precio de foodbin Lo vende Y ya Tú que harías Lo snipeas E inmediatamente Lo listarías Claro Lo vendes luego Luego tú Al precio de 3K O al precio que esté realmente Vale Ahora Va a llegar otro momento En el que vas a ver Que Las portadas De las plantillas Tienen el mismo jugador Si te has dado cuenta En las soluciones Te sale como a la izquierda Te sale un jugador ahí Que es como la portada De la solución Claro Digamos que te sale Yo que sé Te sale un zapata ¿No? Que sucede mucho Y ves que Hay muchas soluciones Con ese zapata Eso te va a decir Que eso es muy bueno ¿Por qué? Porque posiblemente Sea un grupo muy grande Que te está haciendo Esas soluciones Y en cualquier momento Si alguna de esas soluciones Se llega a poner En Como la solución más barata Las demás Las van a seguir Se van a poner En la segunda Tercera Cuarta Quinta ¿Por qué? Porque solo está Cambiando una carta De los 11 jugadores 10 son los mismos Y uno es el que lo cambiaron Claro Eso nos viene muy bien Porque también funciona Eso Nos ayuda muchísimo Este método Claro Entonces recuerda Sería Entrar Refrescas Ves solución nueva Y lo haces O Entras a una solución Que ya estaba Y Vas obviamente A Sniper Después tenemos El método De cambio de posición Ya Aquí Creo que en FIFA 20 Funcionaron mucho De los que vendría siendo Los jugadores de banda Los extremos Funcionaban mucho Para este método Vale Y también En FIFA 21 Funcionaron En algún momento Pero Obviamente En FIFA 22 No te puedo decir Exactamente Que jugadores Son los que más Van a funcionar Porque pues Obviamente no sé ¿No? Pero Te pongo un ejemplo Con un carrilero Derecho Mario Fernández Mario Fernández Es un carrilero Derecho Y si te das cuenta En las soluciones De las plantillas De los SBCs No te piden Carrileros derechos Te piden laterales Derechos Claro Entonces Digamos que Mario Fernández Lo encuentras En 1.5k En 1500 monedas Vale Y el cambio De posición Al derecho Te cuesta 300 monedas Vas al mercado Y buscas Mario Fernández Como lateral Derecho Y posiblemente Veas que se vende En 3000 monedas Claro Entonces ¿Qué está pasando? Que tú Lo estás comparando Con un total De 1800 monedas Ya Y lo estás vendiendo En 3000 monedas Que es alrededor De 1000 monedas De profit Más o menos Por carta Claro Como te digo Al inicio No sacas mucho Pero es muy valioso Esto Porque No hay Mucho que hacer Claro Entiendo Entonces ¿Qué te recomiendo yo? Que con estos Tres métodos Te hagas listas Muy grandes De muchas cartas Te vas a hacer Una lista de cambio De posición Con unas 15 O 20 cartas Vale Una lista de Método Cazador y sombra Con unas 20 cartas Vale Y una lista De método Foodbeam Con otras 20 cartas Vale Y este día También siguen funcionando Lo que vendría siendo Los filtros de sniping Entonces todavía Puedes hacer filtros de sniping Claro Y los filtros de sniping Claro Los filtros de sniping Eso ya es a tu criterio ¿No? Eh sí Sería jugar Con las nacionalidades Con las versiones De las cartas Ya sea oro No raro Claro Jugar con las ligas Ya sería como Que tú los vayas descubriendo Ajá Claro Entonces Tienes cuatro métodos Muy buenos para hacer Y fácilmente Te puedes duplicar Tus monedas Digamos que en la web Estabas con 30k Terminaste con 30k Compraste los Cheap Beast Y sale el EA Play Vendes Y empiezas En ese momento Con 60k Claro Fácilmente este día Lo puedes terminar Con 160k Vale Con el método Que me dices Ojo Con todos los métodos Exactamente Puedes terminar fácilmente Con 160k Lo que sí tienes que tener En cuenta Es que tienes que tener Muchos ánimos Paciencia Y tiempo Porque Obviamente Claro Sí Te digo Porque necesitas Es muy fácil Conseguir monedas Al inicio Pero necesitas Mucho tiempo Comparado En otros momentos Obviamente Claro Pero Fácilmente Con estos métodos Y con la siguiente clase Vas a hacer El millón La primera semana Uy vale Entonces este es Road to un Road to un millón De monedas Vale Está bien Entonces ya Tenemos El día 1 Que es lo Que es lo que vamos a hacer Repito Lo vamos a dejar En las tarjetas Tenemos 4 métodos Para hacer a partir Del día 2 El día 1 Ya Desde el día 1 Perdón Del lanzamiento De la web app Ya comenzamos A comprar los Cheap B's Que es también Y otros métodos Que habías explicado antes Que el primer día Repito Lo voy a dejar por acá Esto es lo que haríamos Más o menos En el segundo día Que lo más probable Es que primero salga La web app Y luego Salga el E-Access De las 10 horas De acceso anticipado Y otra cosa Importante Que podemos hacer Ya después De haber hecho Estos métodos Sería Algo que tienes Que tener en cuenta Que es Sale el EA Play Y mira Digamos que sale Primero la web app El chipist Que compraste Estaba en 40k Ya Sale el EA Play Y unas horas después Bueno Previo al EA Play Se ponen 48k Ya Sale el EA Play Europa va a dormir Y Esa carta Regresa a las 40k O a las 39k Por así decirlo Claro ¿Qué pasa con esto? Pues se debe A que la gente dice Ya no quiero jugar Voy a vender mis cartas Recuerda que estamos En un FIFA Donde no te van a dar Las monedas Al jugar Tus 5 partidos De Rivals Claro Entonces El mercado Va a subir Igual Pero Subiría Con la pequeñita diferencia Que subiría De poco en poco Exacto No subiría de golpe Como lo hizo En En FIFA 21 Claro 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 Sobre todo Por esto Y las monedas De Rivals ¿No? Hay que Dentro del EA Access ¿Cómo se puede sacar? O sea Jugando nada más ¿No? ¿Qué recomiendas? ¿Has visto Es para Battles Rivals Y Depende Por lo que vi No estoy muy seguro Pero por lo que vimos En ahorita Que ya salió La FIFA 22 Para los Game Changers Ya Las recompensas Vimos que es el miércoles Pero tiene toda la pinta De que esto es un pequeño bug Y te la van a poner el jueves Como siempre ha sido Entonces ¿Qué te recomiendo yo? Que uses esas 10 horas Para Rivals Porque son las primeras recompensas Que tendrías Ah vale Perfecto Claro Claro Y pues obviamente Esas monedas Te ayudarían mucho Para seguir traeando Vale Buen dato Ahora sigamos Con lo que te dije Del mercado Que subiría poco a poco Ya Obviamente Sabes que ese chip A pesar de que te bajó A 40k otra vez Al día siguiente Por la mañana Te debería costar más caro ¿Por qué? Porque la gente Volverá a usar Sus 10 horas Gente que no Pudo usarlas El primer día La estoy usando El segundo día O gente que dejó 3 horas para el segundo día Claro Obviamente La gente va a empezar A recomprar otra vez Sus cartas Y los chipis Te empezarían a subir Entonces Desde las 39 o 40k Que te había bajado Te va a subir A las 52k Más o menos Claro ¿Qué vas a hacer tú? Lo ves en 39k Y tú vas a tratar De snipearlo En 38k Y Con sombra O con cazador Claro Porque lo venderías En vez de 52k Lo puedes vender en 55k Fácilmente Vale 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 Entonces con esas fluctuaciones También sería como iríamos Tradeando también Esto sería previo Bueno Sería después de hacer Tus métodos que hiciste Y por tu noche Claro Perfecto Si las recompensas Son el jueves Como yo tengo planeado Que van a ser Ya Tienes que tener cuidado ¿Por qué? Porque la gente A pesar de que Hay una inyección De monedas Ya La gente se piensa Que el mercado Va a subir Pero eso no es cierto No hay Food Champions Porque No Todavía no Vale Pero ¿Qué va a pasar? Que la gente va a pensar Que el mercado Va a subir Y no Es del todo cierto Porque Tenemos Lo que vendría siendo Que las cartas Digamos que de baja media Son mucho más paqueables Vale ¿Qué haríamos nosotros? Tendríamos En mente Esas cartas De baja media Pero que son más Estilo Chivist Por ejemplo Una carta de baja media Que sea chivist Sería un Sisoko Por ejemplo Ya La Croix Un Maximan Por ejemplo La Croix No Defensor central No tanto Me dijiste ¿No? Sí Pero acuérdate Que es de baja media Entonces posiblemente Ese día iría bien Claro Exacto No al inicio Pero sí ese día De recompensas Claro Entonces Compraríamos Ese tipo de cartas Porque Unas horas después Va a estar más caro Perfecto Le tocó a zona Esa sería Sinvergüenza De DJ Mario No te lo puedo creer Ya Sígueme comentando Eso sería Si las recompensas Fueran el El jueves Claro Que es lo más seguro Pero digamos Que salen Yo que sé Un Un domingo Seguirías comprando Tus cartas por la noche Y vendes al día siguiente Listo Muchas gracias Entonces Muy buen Muy buenos datos Por parte de Guillermo Te voy a dejar Obviamente Sus redes En los primeros comentarios De la descripción De este video Y también En los comentarios Ahí este En la cajita de comentarios De abajo Bueno muchachos Muy buen traer Hoy Esto haríamos Más o menos A partir del segundo día Repito Lo que Deberían hacer El primer día Lo voy a dejar Por acá En las tarjetas Y muy bien Muy buen Este Muy buen tutorial Tenemos entonces El método De cazador sombra Tenemos el método Foodbin Tenemos el método De cambio de posición Y teníamos otro método Más Si no me equivoco ¿No? O esos eran todos Filtros de sniping Que podríamos seguir haciendo Y los filtros De sniping Listo Y después Hemos comentado Hemos comentado Perdón Varias cositas Después Listo Guille Muchas gracias ¿Qué tienes que decir? Nada Que obviamente Esta información Es por así decirlo Valiosa Y la siguiente clase Va a ser todavía Bueno el siguiente video Sería un poco más a detalle De lo que haríamos Los siguientes días De la web app Más a detalle Sobre cartas De comprar En qué momento Ya dejarías de comprar Por la noche Esas cartas Cómo se movería El mercado Durante la web app Etcétera Dale Entonces muchas gracias Guille De nuevo voy a dejar Sus redes en la descripción Y conmigo es Hasta la próxima Gente de YouTube Muchas gracias por estar acá Y nos vemos Adiós